¿No ves que mala gitana que tiene loquita mi primo? Várgame, quiero que la ando, hijo Es el que hago si yo la quiero Maldigo tú que, que me quitas la vida Maldigo tú que, hasta me llora el alma Maldigo tú que, que me quitas la vida Maldigo tú que, hasta me llora el alma De la fuente del veneno Que vi en tus labios sin saberlo un día gris Eran tan dulces tus besos Que sin dudarlo entre tus brazos me perdí De la fuente del veneno Que yo por ti bebí Piensa que me estoy muriendo por hacerte más feliz De la fuente del veneno que yo por ti bebí Que son tus labios como cuchillo, como puñal Que me enamora, me llena el alma Pero que luego me hace sangrar Maldigo tú que, que me quitas la vida Maldigo tú que, hasta me llora el alma Maldigo tú que, que me quitas la vida Maldigo tú que, hasta me llora el alma Maldigo tú que, que me quitas la vida Maldigo tú que, que me quitas la vida Maldigo tú que, que me quitas la vida Cuando me encuentro contigo y el corazón me desboca Cuando me besan tus labios y hasta me tiembla la boca Cuando me encuentro contigo y el corazón me dejo hablar Cuando me besan tus labios y hasta me tiembla la boca Sueño contigo, prima, contigo sueño De noche y día, prima, me desespero Sueño contigo, prima, contigo sueño De noche y día, prima, me desespero Que mira, 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 me desespero Que son tus labios, como cuchillo, como puñal Que me enamora, me llega el alma Pero que luego me hace isaclar Maldigo tú que, que me quitas la vida Maldigo tú que, hasta me llora el alma Maldigo tú que, que me quitas la vida Maldigo tú que, que hasta me llora el alma Maldigo tú que, que me quitas la vida Maldigo tú que, yo maldigo tú que Maldigo tú que, 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 hay tu querer Maldigo tú que, 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 que Ayer cuando te vi yo de pasado Me partiste el corazón Con tu manera guapa de bailar Rumberita de mi amor Y siento que el amor que tengo Es como un cuchillo que me mata el cuerpo Y siento que el amor que tengo Es como un mal cuchillo que me mata el cuerpo Eres la razón de mi existencia Eres la razón de mi existencia Eres la razón que espero Que cara a cara a mi, rumbera Dame tu corazón y cara a cara entera Que cara a cara a mi, rumbera Que cara a cara a mi, rumbera Dame tu corazón y cara a cara entera Que cara a cara a mi, rumbera Ayer me diste un beso de amor Y me diste el corazón Con tu manera prima de cantar Me llenaste de ilusión Mi sueño Que no lleva el viento A lo contito por el firmamento Eres la razón de mi existencia Eres la razón de mi existencia Eres la razón que espero Que cara a cara a mi, rumbera Dame tu corazón y cara a cara entera Que cara a cara a mi, rumbera Que cara a cara a mi, rumbera Dame tu corazón y cara a cara entera Que cara a cara a mi, que cara a mi, rumbera Tú eres la razón de mi existencia Eres la razón de mi existencia Que cara a cara a mí, rumbera, dame tu corazón y gana canastera Que cara a cara a mí, rumbera, que cara a cara a mí Rumbera, dame tu corazón y gana canastera Que cara a cara a mí, rumbera, que cara a cara a mí Rumbera, dame tu corazón y cana canatera Que cara, cara a mi Rumbera, que cara, cara a mi Rumbera, dame tu corazón y cana canatera Que cara, cara a mi, que cara a mi Rumbera Tu eres la razón de mi existencia, la que a mi me ayuda a caminar Pasión que desata mi deseo, sol, estrella, luna, tierra y mar De noche estar conmigo hoy es mi sueño, me pierdo en el perfume de tu cuerpo Que tu eres la razón que busco prima, la que a mi me ayuda a caminar La que a mi me ayuda a caminar, la que a mi me ayuda a caminar De tu cintura, sale cuando pasa, sale cuando está Mi sensación es que desata en tu caminar Siento que el amor que tengo me cala los huesos Sin ti no soy nada Siento que el amor que tengo me da sufrimiento Me cala hasta el alma Siento que el amor que tengo me cala los huesos Sin ti no soy nada Siento que el amor que tengo me da sufrimiento Me cala hasta el alma Siento que el amor que tengo me da sufrimiento Sin tu corazón Sin tu beso yo voy a morir De noche estar conmigo hoy es mi sueño, me pierdo en el perfume de tu cuerpo Que tu eres la razón que busco prima, la que a mi me ayuda a caminar La que a mi me ayuda a caminar, la que a mi me ayuda a caminar De tu cintura, sale cuando pasa, sale cuando está Mi sensación es que desata en tu caminar Siento que el amor que tengo me cala los huesos Sin ti no soy nada Siento que el amor que tengo me da sufrimiento Me cala hasta el alma Siento que el amor que tengo me cala los huesos Sin ti no soy nada Siento que el amor que tengo me da sufrimiento Me cala hasta el alma Siento que el amor que tengo me cala los huesos Sin ti no soy nada Siento que el amor que tengo me da sufrimiento Sin ti no soy nada Sin ti no soy nada ... Ay, ya no me cantes cigarra Ya para tu son soneta Que llevo una pena en el alma Como un puñar se me mete Sabiendo que cuando canto Suspirando va mi suerte Marineros, marineros Que siempre vas tú soñando Canta alegre este guapando Porque la vida se acaba No quiero morir soñando Como muere la cigarra No quiero morir soñando No quiero morir soñando Como muere la cigarra La vida, la vida, la vida La vida, la vida, la vida Es un pasatiempo La vida, la vida Es un pasatiempo La vida, la vida Ay, ya no me cante cigarrar Ya para tu son Un sonete Que llevo una pena en el alma Como un puñar se me mete Sabiendo que cuando canto Suspirando va mi suerte Bajo la sombra de un árbol Y al compás de mi guitarra Canto alegre este guapando Porque la vida se acaba No quiero morir soñando No quiero morir soñando Como muere la cigarra Como muere la cigarra La vida, la vida, la vida La vida, la vida La vida, la vida Es un pasatiempo La vida, la vida La vida, la vida Es un pasatiempo La vida, la vida Es un pasatiempo La vida, la vida La vida, la vida La vida, la vida Es un pasatiempo La vida, la vida Son tus labios Como el fuego Que me corre por mis venas Como el agua Como el cielo Como fuente de riqueza Son tus labios Como el vino Que me bebo Y me deleitan Tus labios son Son, son Tus labios son Tus labios son Son, son Tus labios son Son tus labios Un camino Que me lleva Donde quieran Como el aire Que respiro Como el sol Que me calienta Son tus labios Exquisitos Un manja De fruta fresca Tus labios son Tus labios son Tus labios son Tus labios son Son, son Tus labios son Si eres mi sueño De colores Siento cuando tú me besas Y el aire Y el aire Me huele a flores Que el aire Me huele a flores Coronando mi cabeza Tus labios son De caramelo Son, son De caramelo Son, son De caramelo Tus labios son Y son de caramelo Son, son de caramelo Son, son de caramelo La razón por la que juro La razón por la que miento La razón por la que pierdo La razón del pensamiento La razón por la que gano La razón por la que pierdo Tus labios son Son, son Tus labios son Tus labios son Son, son Tus labios son Tus labios son La razón de mi alegría Y la razón de mi tormento La razón por la que pongo La última ruta de mi cuerpo La razón por la que vivo Y la razón por la que muero Tus labios son Son, son Tus labios son Tus labios son Son, son Tus labios son Que siento cuando tú me besas Que el aire me huela a flores Que el aire me huela a flores Coronando mi cabeza Tus labios son Son, son Son, son Son de caramelo Tus labios son Son, son Son de caramelo Son, son De caramelo Tus labios son Mi sombra y caramelo son, sombra y caramelo son, sombra y caramelo Love you so En el espejo que te mira una, dos y tres, mírate cuarenta, que te mira la rubita que tú tienes, el cañito que no tiene vuelta En el espejo que te mira una, dos y tres, mírate cuarenta, que te mira la rubita que tú tienes, el cañito que no tiene vuelta Ay mano y todo alfile, ay niña son tu petería, cada vez hay que venir, dámelo clama en el alma Ay no siento en el mundo más, siendo de tan buen metal, el amor que puse en ti, era puro y verdadero Si lo hubiera puesto en Dios, tendría ganas y dos cielos, por culpa de tu querer, gitanita de mi amor En el espejo que te mira una, dos y tres, mírate cuarenta, que te mira la rubita que tú tienes, el cañito que no tiene vuelta En el espejo que te mira una, dos y tres, mírate cuarenta, que te mira la rubita que tú tienes, el cañito que no tiene vuelta En el espejo que te mira una, dos y tres, mírate cuarenta, que te mira la rubita que tú tienes, el cañito que no tiene vuelta En el espejo que te mira una, dos y tres, mírate cuarenta, que te mira la rubita que tú tienes, el cañito que no tiene vuelta Los ceros son puñalas que se meten en el sentido Porque ayer yo te vi, me tienes loco perdido Agua de muerte para mí, de un pozo seco es para mí Yo me enamoré y ya no me enamoré, loco se puede volver el hombre que se enamorará Ay, yo me siento muy feliz solo con tenerte a ti En el espejo que te mira una, dos y tres, mírate cuarenta, que te mira la rubita que tú tienes, el cañito que no tiene vuelta En el espejo que te mira una, dos y tres, mírate cuarenta, que te mira la rubita que tú tienes, el cañito que no tiene vuelta En el espejo que te mira una, dos y tres, mírate cuarenta, que te mira la rubita que tú tienes, el cañito que no tiene vuelta En el espejo que te mira una, dos y tres, mírate cuarenta, que te mira la rubita que tú tienes, el cañito que no tiene vuelta Y ahora, dos y tres, mírate cuarenta, que te mira la rubita que tú tienes, el cañito que no tiene vuelta Y ahora, dos y tres, mírate cuarenta, que te mira la rubita que tú tienes, el cañito que no tiene vuelta mi cigarro, y se me ríe el alma porque me acuerdo de tu pelo, y esos caracoles que besan tu cuello, y el viento me habla ley ley, ya me recuerda el viento ley ley, lo mucho que yo te quiero, que tus manos me acaricien y tu boca me despiertes cantando una canción, que tus manos me acaricien y tu boca me despiertes cantando una canción, dame besos de mañana porque llora el alma si no me lo da, dame besos de mañana porque llora el alma si no me lo da, que tus manos me acaricien y tu boca me despiertes cantando una canción, que tus manos me acaricien y tu boca me despiertes cantando una canción, ay pa' mi escucharte y la cercana ilusión de mirarte, ay pa' mi mirarte y la cercana ilusión de tenerte, que tus manos me acaricien y tu boca me despiertes cantando una canción, que tus manos me acaricien y tu boca me despiertes cantando una canción, y me hace sentir que soy el rey del mundo aunque soy dueño de nada, que tengo fuego en la mirada, mira, también me hace sentir, que tus manos me acaricien y tu boca me despiertes cantando una canción, que tus manos me acaricien y tu boca me despiertes cantando una canción, que tus manos me despiertes cantando una canción, que tus manos me despiertes cantando una canción, que tus manos me despiertes cantando una canción, que soy el rey del mundo aunque soy dueño de nada, que tengo fuego en la mirada, mira, también me hace sentir, que tus manos me despiertes cantando una canción, que soy el rey del mundo aunque soy dueño de nada, que tengo fuego en la mirada, mira, también me hace sentir, El viento me abra, leí, me recuerda el viento, leí Te digo mucho que yo te quiero Que tu mano me acaricie en ti Bócame despiente Y canta una canción Que tu mano me acaricie en ti que en tu mano me acaricie en ti, boca me despierta canta 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 can Siento que el alma se me va En ti se puede reflejar Que ha terminado y que mañana Dios dirá Pienso plantar en tu jardín Siento de flores para ti Me clavea mine y violeta Una para que no me olvides Unas para que no me olvides Y otras son para que me quieras No perdamos más el tiempo Y acércame tu carilla Que pronto te tomo besos No perdamos más el tiempo Y acércame tu cariña Que pronto te tomo besos Mándame un beso en el aire Mándamelo a tu persona Que no se dé cuenta nadie Mándamelo a tu persona Mándame un beso en el aire Mándame un beso en el aire Mándamelo a tu persona Mándame un beso en el aire Sin ti me cuesta respirar Mi arma en vivo siempre está Cuanto te quiero y ya no puedo soportar Que no viva en tu corazón Yo a ti te llevo en mi interior Mía solo, mía para siempre Sabes bien que yo a ti te quiero Y sabes que yo a ti te quiero Y juro que será eternamente Mándame un beso en el aire 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 Mándamelo a tu persona Mándame un beso en el aire Mándamelo a tu persona que no se dé cuenta nadie Mándame un beso en el aire Mándame un beso en el aire Mándame un beso en el aire Que no se dé cuenta nadie Manda, mandame un beso en el aire Mándamelo tu persona Que no se dé cuenta nadie Manda, mandame un beso en el aire Mándamelo tu persona Que no se dé cuenta nadie Mándame un beso en el aire Tú eras la locura de los hombres Y todos te querían Tus ojos enamoraban a cualquiera Y a mí me dolía Tuvimos un amor que nadie tuvo Y todo terminó Por una tontería Que te vaya bonito Que te vaya bonito Quisiera volar y volar Y correr la estrellita con mis manos Quisiera soñar y soñar Que estoy a tu lado Oh 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 Como una tormenta sin tu compañía, paredes que retumban en la noche y ya no tengo alegría. Qué duro es recordar tener silencio, porque suena tu voz diciendo vida mía. Que te vaya bonito, que te vaya bonito, donde quiera que estés, dame un cachito de tu tiempo y de tu querer. Quisiera volar y doblar y coger las estrellitas con mis manos, quisiera soñar y soñar. Que te vaya a tu lado. Quisiera volar y doblar y coger las estrellitas con mis manos, quisiera soñar y soñar. Quisiera volar y doblar y coger las estrellitas con mis manos, quisiera soñar y soñar. Que te vaya bien. Música Son, 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 pa' que lo bailes con mi son, 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 pa' que lo muevas, pa' que lo muevas, son, 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 son Que se meta con nosotros Nuestra problema, nuestra problema Que se meta con nosotros Nuestra problema, nuestra problema Acá, ya es la Carmelita La calle, la Carmelita Van rey, repartiendo flores La guía del perechique Con tu boquita me vas a matar Con tu boquita me vas a matar La gitanra me va a matar La gitanra me va a matar La gitanra me va a matar Se recoge el pelo, se recoge el pelo Baila la gitana, Sorkané, la y fuego Se recoge el pelo, se recoge el pelo Baila la gitanra, Sorkané, la y fuego Se recoge el pelo, se recoge el pelo Baila la ventana, soltame, hay fuego Tú camela esa niña Tú la camela por novia Tú la camela por novia Su para ti no te quiere Porque dice te llevas Tú llevas varias mujeres Los gitanos de Limboa... ¡Los gitanos de Limboa! Los gitanos de Limboa Los gitanos de Limboa Los gitanos de Limboa ¡Los gitanos de Limboa! Los gitanos de Litoa Los gitanos de Litoa Preparados pa' la boda, la boda, la boda 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 Prepararon pa' la moda, la moda, la moda No, oh 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 no Jeli, jeli, jau Éjeli, jeli, jeli para baire Yeli, yeli, yeli para bailar Pa' que no bailes con mis sonsonetes, mis sonsonetes, mis sonsonetes Pa' que no muevas con mis sonsonetes, mis sonsonetes Pa' que no bailes con mis sonsonetes, mis sonsonetes, mis sonsonetes Pa' que no muevas con mis sonsonetes, mis sonsonetes, mis sonsonetes Nada, 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 ya no queda, nada de tu lado, cuando me desayas Nada, 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 ya no queda, nada de tu lado, cuando me desayas Nada, 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 ya no queda, nada de tu lado, cuando me desayas Yo me la como a beso, lele, yo me la como a beso, lele, yo me la como a beso Yo me la como a beso, lele, yo me la como a beso Yo me la como a beso, lele, yo me la como a beso Son, 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 pa' que lo mueva, pa' que lo mueva Son, 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 son